Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a la guarida de Pipe, malditos roedores. Y en este segundo video de vacaciones, segundo y último, voy a salirme del tema de los videojuegos y voy a hablarles un poquito y mostrarles mi humilde colección de cómics. Entonces, yo cuando pequeño conocí, no mundiño, porque en realidad nunca he estado inserto en algún fandom de cómics, pero los conocí a través de un amigo, Sebastián, que su viejo trabajaba en IBM y por un tiempo cuando él era pequeño estuvieron viviendo en Estados Unidos. Entonces, este fue uno de los primeros compañeros en aparecer en el colegio con un Nintendo y que tenía cómics de la editorial DC. Fue ahí cuando empecé a conocer a algunos superhéroes como, bueno, Linterna Verde, Superman... Bueno, Superman obviamente uno lo conocía de antes, pero los menos populares como Linterna Verde, como Flash, los distintos Linterna Verde que había. Él tenía varios... tenía libros empastados, yo no sé si eran de él o del hermano, pero... pero era bastante entretenido y ahí me empecé a interesar por estas cosas. Así que voy a empezar a mostrarles un poquito de los... a ver, este es de los más nuevos que tengo. Estos son mis cómics de Flash, que son de los... son ediciones más bien recientes, de cómics recientes, que aquí fueron publicadas por Unlimited y en promoción con la tercera. Aquí yo los tengo... están todos leídos una sola vez. Los abrí y los metí en la bolsa de nuevo, digamos. ¿Por qué? Por especulación. Yo espero que estas cosas en verdad en algún momento valgan un poquito más de dinero y a lo mejor las puedo cambiar por juegos. Tampoco me interesa tanto venderlas, no sé cuánto puede llegar a costar un cómic. Este es el número uno de La infame muerte de los villanos, que es un... es digamos la saga que viene después de Renacimiento. Renacimiento. Renacimiento que es cuando el Flash original, Barry Allen, vuelve a la vida. Para los que no sepan, Barry Allen, que es el Flash más famoso entre la gente común, murió... murió... había muerto hace mucho tiempo, por ahí por los 80, en una saga llamada Crisis en Tierras Infinitas. Han habido tantas crisis que me cuesta... me cuesta recordar los nombres, las crisis del universo DC. Aquí está el... bueno, el número dos. Tengo la serie completa. Esta me puse de acuerdo con un... con un... con un kiosquero para que me las guardara y así se las compré todas juntas, en vez de estar semana a semana comprando. La cosa es que, claro, creo que era Crisis en Tierras Infinitas. La primera crisis multiversal de DC, en la que se enfrentaban los ejércitos del monitor y el antimonitor. Y aquí está esta otra serie, digamos. Este es Renacimiento, parte uno. Es una saga... es una serie muy entretenida. Los cómics de Flash parece que se editan en tomos de tres, a diferencia de otras series que se editan en tomos de cuatro o de seis. Pero es bien entretenida Renacimiento. La parte dos, donde está la carrera... entre comillas, carrera con Superman. Y la parte tres. La serie completa de Renacimiento y... y la infame muerte de los villanos. Estos son unos de Linterna Verde. Pasemos a Linterna Verde. Ese es un superhéroe al que hace un par de años le empecé a prestar más atención. Y me leí todas las revistas antiguas, digamos, de cuando también Hal Jordan pierde la razón después de la destrucción de Ciudad Costera. Y mata a todos los Linternas Verdes, toma sus anillos y se convierte en Esmeralda. Provocando una crisis multiversal también. Estos dos me los regaló mi cuñado. No sé exactamente dentro de qué sagas se encuentran. Yo me he leído... me leí... La guerra de los Sinestro Corps, la noche más oscura. Y no alcancé a terminar el día más brillante. Aún. Porque se me echó a perder la tablet. No crean que tengo dinero para comprarme todas estas cosas. Creo que esto es parte de la noche más oscura. Pero... bueno. Ahí me pueden corregir los que sean más expertos. Y... Esta saga que es genial. La guerra de los Sinestro Corps. Que también la tengo completa gracias al... Gracias a mi amigo el kiosquero, ¿no? ¿Esta es la... ¿Esta es la 1? La 1. La 2. La 3. Aquí cuando Hal Jordan... Se envicia y agarra los anillos amarillos. Esta es la 4. Aquí en esta... En una de estas hay una pelea muy genial entre... Entre... Entre un linterna que es un... Ay, no me acuerdo cómo es la raza. Los descendientes de los kriptonianos. Pero que son... Son... ¿Cómo se llama? Son... Son débiles en vez de a la kriptonita. Al plomo. Esos sujetos. No recuerdo... No recuerdo cuál era el nombre. Pero es una pelea... Bastante... Genial. Ah, y esto... Es una... Es parte de una saga de Linterna Verde. Más bien vieja. Es una saga donde están los... Los jóvenes titanes. Si mal no recuerdo. Claro. Los nuevos titanes. Los nuevos titanes y Linterna Verde. Que en ese momento era Kyle Rayner. Contra una entidad llamada Simon. Simon dice pánico. Pero creo que este era el número... Eh... No sé qué número de la serie era este. No es el... No es el principio. Eh... Y pues nunca... Nunca he encontrado... Nunca he encontrado cuáles son los tomos que vienen. Así que si alguien me puede ayudar. A decirme de dónde... De qué... De qué... De qué... A qué serie corresponde este... Este número... Se lo agradecería muchísimo para buscármela. Eh... Como les digo. No soy experto en cómics. Este es el número 2. Miren. Yo... Esto también me las compraba yo en el kiosco cuando chico. Y juntaba los vueltos del pan. Sin que mi mamá se diera cuenta. ¿No? Eh... Y este es el número 2 de el... De duelo de murciélagos. Cuando Batman vuelve de su... Se recupera de su... Eh... Paraplegia. Había quedado... ¿Cómo se llama? Recordemos que Bane lo había dejado en silla de ruedas. Y vuelve Batman con la máscara de Tengu. Con la identidad del demonio Tengu. Eh... Que es un demonio murciélago. Es una serie de 4 números y yo tengo solo el 2. Y aquí... Eh... Digamos... Tengu o Batman se enfrenta a... A Israel. Que era este como... Este tipo que había dejado a cargo. Que se vuelve... Un Batman mecanizado. Encontraba muy cool este número porque... Eh... Es la... Fue la primera vez que veía Nightwing. Ah... A la nocturna. Y... Y enterarse que era el... Que era el... El... El Robin más antiguo. Digamos. Fue como... Sí. Fue bastante cool. Batman y Demon. Comic bastante profundo, la verdad. El regreso de Bane. Estas las rescaté hace poquito de... Eh... De donde mi vieja las tenía guardadas mi hermano. Y me dijo... Ah, llévatelas. Así que... Aquí están... Eh... Puestas a buen recaudo. Pasemos con Superman. Otra saga sin terminar. Que... Bueno, por lo menos... Me la pude... Me la pude leer completa. De nuevo. Gracias a un blog de internet que sube escaneos. Eh... Superman muerto otra vez. Donde... Brainiac. Hacía creer a... A Superman que... O sea... Ponían aprietos a Superman porque... Ponía un cuerpo falso pero que parecía a todas luces verdadero, ¿no? Spoiler alert. Eh... Bueno, en fin. Superman Aliens. Muy de aquella época. Este tenía un estilo de dibujo. Que no era el habitual... De Superman. De Superman. Eh... Era un Superman medio... No sé... Metrosexual. Qué sé yo. Pero es un cómic muy entretenido también. Oh, aquí hay algo interesante. Eh... Superman contra el parásito. Y aquí viene el número siguiente, ¿no? Pero... Eh... Perdón. No tengo recuerdo de qué año son estas cosas. Yo me las compré por ahí por el año 94. Y las tengo todavía. Lamentablemente en esta... La portada cagó. Eh... Un número donde Superman coopera con espina. El número 4 de mundos en colisión. Eh... Por lo menos me pude comprar el desenlace de esta serie. Eh... Bastante entretenida también. Muy recomendable. Y aquí vamos... Tengo varios de la muerte de Superman. Aprovechando las reediciones. Pero este es original. El legado de Superman. Selladito. De 5. Yo creo que está resellado. ¿Ah? Que se ve un poquito gastado. Pero de todas maneras está muy buena. De 5 ediciones. Para los que la leían por ese entonces. Jeje. Y estos son... Aquí tengo de nuevo. De... Eh... De Unlimited. La muerte de Superman parte 1 y parte 2. El evento... Este debió ser el evento más... Eh... Impactante. En la historia del cómic. Con mucha diferencia. O sea. Huevón. Superman muerto. El ser más poderoso del universo. Ahí. Ahí para que lo vean bien. También leídos una sola vez y... Y... Y puestos en sus bolsillos. Con citas. Para que no les pase nada. Están hasta con lo... Están hasta con un poster. De la contraportada. Pero no lo he querido poner en ninguna parte. Eh... No sé. Esta es una historia impactante. De veras. Eh... Si no lo mataba a él. Eh... Eh... Mataba a... Eh... Destruía la tierra el Doomsday. ¿No? Pero... En fin. Tremendo... Tremendo, tremendo tomo. Esto debiera ser uno solo. Pero Unlimited lo sacó como dos. Y este es mi favorito de Superman. Cazador presa. Esta es una historia acerca del... Es una historia acerca del valor. ¿No? Y... Por eso es que me... Por eso es que me apela mucho. ¿No? Porque cuando la compré yo era... A ver... Eh... La compré con... Cuando compré la mayoría de estos cómics. Que... Debo haber tenido 10 años. Y era un niño muy, muy miedoso. Con terrores nocturnos. Eh... Le tenía... Tenía una imaginación muy fuerte. Por la que pensaba que cualquier personaje... Eh... De película de terror. En especial el muñeco diabólico Chucky. Se me podía aparecer en cualquier parte. Eh... Sí. Quizá era algo medio esquizoide incluso. Eh... Y esta es una historia donde Superman enfrenta su peor pesadilla. Eh... Y de... Por angas o por mangas la vence. ¿No? Así que... Sí. Era una historia que cuando chico me marcó... Mucho. Y está excelentemente dibujada también. Miren esto, weón. Miren esto. Doomsday haciendo físico-culturismo, weón. Miren. Pedazo de dibujos. Es la raja esta historia. Y... Aquí tengo algunas cosas bien cool. Esto es... Eh... Aquí tengo... Estos son unos ejemplares sellados que tengo de... El nuevo universo. DC. De los primeros números de Liga de la Justicia y de Superman. Miren. Este es el número uno de Liga de la Justicia. Sellado. Eh... Igual me lo leí en tableta, ¿no? Pero... Aquí está. Ahí completito. Sellado Liga de la Justicia 1. Liga de la Justicia 2. Ahí está Superman. Linterna verde y Batman dándose con chazos. Este... Este parece ser el tipo de historia en que se está basando DC para hacer sus... Para hacer su universo cinematográfico, ¿no? El universo nuevo. Y el número 3 de Liga de la Justicia. Y del otro lado aquí tengo los números... 1 y 2 de Superman. También de New... New 52. De los nuevos 52. Sellados. Yo, como les digo, este tipo de cosas las guardo porque quisiera que... Quisiera que en algún momento me sirva para cambiarlas por juegos, ¿no? No sé ni siquiera qué tanto éxito han tenido. Yo mismo las empecé a leer y no sé. No... No me dieron ganas de leer más. Me dan más ganas de seguir averiguando. Seguir conociendo las historias del universo antiguo de DC hasta Flashpoint. Que no he querido saltarme nada ni spoilearme nada. Solo sé que en Flashpoint obviamente se reseteó el universo de DC y llegamos a... Pues a esto. Y para finalizar un par de... Un par de números... Bien especiales. Porque esto debió ser una edición limitada, ¿no? Iron Lantern. De Amargum Comics. Y Spider Boy. Para los que sean más jóvenes... A lo mejor no lo sepan. Hubo un momento en que... En que DC y Marvel hicieron una saga... Conjunta. En la que sus personajes se... En la que sus personajes se fusionaron, ¿no? Teníamos también a Super Soldier. Que era la fusión de... De... De Capitán América y Superman. Teníamos a Nightclaw. Que era el... Que era la fusión de Wolverine y Batman. Y así con tantos otros. La historia, si mal no recuerdo... Viva de que... En un principio hubo dos dioses... Y se separaron sus dos universos. Que eran el universo de DC y Marvel. Y no sé cómo diablos... Las entidades se fusionaban... Y daban por resultado... Estos extraños... Héroes. Igual Iron Lantern tiene bastante sentido. Como que es... Claro, la linterna verde puede ser una... Una excelente fuente de poder para un traje Iron Man. Pero en fin. Eso. Esos son mis cómics, chicos. Y si a alguien le interesa cambiarme cómics por juegos... Por favor, ofrezca. La verdad es que... Esta cuestión es como dicen los gringos... Un money sink. O sea... Es... Es peor que los juegos la cantidad de plata que tienes que invertir... Para estar al día con tus cómics. Si es que los quieres comprar en papel. Así que... Es un vicio que no he podido... No he podido dejar que crezca mucho en mí. Por lo mismo. Porque es bastante caro. Es como jugar cartas Magic y esas cosas. Cartas Magic es aún peor. Pero... Sí. Eso. Ya que hemos estado haciendo otro tipo de cosas... Ya que... Empecé, digamos, a hacer este... Con este video acerca de mis cómics... A... A meterme en otros ámbitos de mi vida nerd. Me gustaría saber si les interesaría también que haga un video acerca de Magic. Magic the Gathering. También lo jugué bastante tiempo con los amigos. Era de lo más entretenido que había. Y... No sé. Me gustaría hacer un video acerca de eso. Comenten si a ustedes les interesa. Quizás lo haga igual. Pero sería... Sería bueno. Sería una motivación extra. Si algunos de ustedes se manifiestan interesados. Bien. Eso nos han sido mis queridos cómics. Los amalgams, los superman, los linternas verdes. Espero que este video les haya resultado interesante, divertido. Para conocer un poquito más de otro de mis vicios. Y nos vemos en un próximo video. Ya a vuelta de mis vacaciones. Chau. Chau.